Y personas que consumieron bebidas alcohólicas en vía pública tanto el fin de semana como el feriado fueron arrestadas. La policía continuó con los operativos de control durante el fin de semana largo. El consumo de bebidas alcohólicas en vía pública no está permitido, por lo que efectivos policiales arrestaron a más de 300 personas que debieron cumplir con trabajo comunitario en diferentes áreas de la ciudad de La Paz. En total en las cuatro madrugadas, madrugada del sábado, domingo, lunes y martes, tenemos 309 personas que han sido arrestadas por infligir de manera flagrante la norma, 243 varones, 66 mujeres, han realizado todos ellos trabajo comunitario en diferentes arterias, como les decía del municipio de La Paz, también como en la zona sur. El comandante departamental de La Paz señaló que la mayor cantidad de personas que infringieron esta norma fue el pasado sábado y las lluvias frecuentes evitó el arresto de más personas. Y el día que mayor afluencia o mayor cantidad de personas hemos tenido arrestadas es la madrugada del sábado. Tenemos que tomar en cuenta también que domingo, lunes y martes ha existido una lluvia intensa en la madrugada y eso ha prohibido que las personas extiendan su festejo hasta altas horas de la noche o tempranas horas de la madrugada. Recalcó que durante las actividades de carnaval en distintas zonas de La Paz, efectivos de la institución del orden continuaron con los trabajos y operativos de control para evitar actividades delictivas. Gracias.